¡Vamos! 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 ¡Garra el crema! ¡Y vamos! ¡Vamos! 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 ¡A ganar! Así que, bueno, vamos a esperar el partido porque hace un calor infernal, como ni siquiera puedo ni grabar porque no me veo en la pantalla. Así que vamos a esperar qué buen partido tenemos el día de hoy. En la izquierda, no te dejes de estar, vamos un perengue que tenemos que ganar, en la izquierda no te dejes de estar. ¡Sal del campeón, sal del campeón! ¡Sal del campeón, sal del campeón, sal del campeón! Sale el campeón, sale el campeón, sale el campeón. Vamos a la crema, vamos a ganar. Esta barra fleguera no te deja alentar. Vamos a la crema, vamos a ganar. Vamos a la crema, vamos a ganar. Esta barra murianguera No te deja alentar Vamos a la crema Vamos a sanar Esta barra murianguera No te deja alentar Porque la mala te demuestro Que te quiero más Crema te sigo que no voy a ver Y no me importa lo que digan Siempre vamos a alentar Y vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A la crema Y vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A ganar Pasan los años Nada cambia Este sentimiento Porque la mala ¡Ey! ¡Métela, métela! Vamos, vamos, vamos A la crema Sonido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos, barra crema! ¡Y vamos, 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 vamos a ganar! Pasan los años a cambiar este sentimiento, porque la mala te demuestro que te quiero más. Es más te sigo que no vaya bien, es más te sigo que no vaya mal, si no te importa lo que digas, siempre vamos a alentar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos a ganar el tema! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, barra crema! ¡Vamos, barra crema! ¡Vamos, barra crema! ¡Viva mi pasión y mi locura! Porque somos mayorías en el Perú, no queda duda. Quiero que corremos a los pavos y a los cabones, aunque soy una realidad, quiero ganar la libertad. ¡Dale campeón! ¡Dale, dale, 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 campeón! ¡Dale, dale, 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 campeón! ¡Vamos, barra crema! ¡Dale campeón! ¡Dale, dale, 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 campeón! ¡Dale, dale, 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 campeón! ¡Vamos, barra crema! ¡Dale, dale, 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 uh! ¡Dale! ¡Dale, uh! ¡Dale, dale, 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 uh! ¡Dale, uh! ¡Dale, dale, dale, uh! Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Te llevo adentro de mi corazón Te quiero tanto, te vine a ver Dale, dale Dale, dale ¿Cómo no voy a quererte universitario, si me diste tantas alegrías tras los campeonatos? ¿Cómo no voy a quererte universitario, si me diste tantas alegrías, tantos campeonatos? ¿Cómo no voy a quererte universitario, si me diste tantas alegrías tras los campeonatos? ¿Cómo no voy a quererte universitario, si me diste tantas alegrías tras los campeonatos? ¿Cómo no voy a quererte universitario, si me diste tantas alegrías tras los campeonatos? ¿Cómo no voy a quererte universitario, si me diste tantas alegrías tras los campeonatos? ¿Cómo no voy a quererte universitario, si me diste tantas alegrías tras los campeonatos? ¿Cómo no voy a quererte universitario, si me diste tantas alegrías tras los campeonatos? ¿Cómo no voy a quererte universitario, si me diste tantas alegrías tras los campeonatos? ¿Cómo le va a quererte universitario, si me diste tantas alegrías tras los campeonatos? ¿Cómo no voy a quererte universitario, si me diste tantas alegrías tras los campeonatos? Vamos, vamos, verengues a ganar Y cada que sigue, ¿dónde va? Domingo, domingo ¡Eh! ¡Y cada que sigue! Un día que sigue donde va, domingo a domingo siempre voy a estar, no me falle que te voy a estar. Vamos, vamos, ver en qué ganar, un día que sigue donde va. Bravador, 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 bravador. El pibe, que es tipo para patear los penales tiene, increíble, 0 a 0 vamos. Vamos, vamos, partido completo la verdad. Domingo a domingo, siempre voy a estar No me falles, te queremos campeonar Vamos, vamos, me deje a ganar ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! Señores, yo soy el norte y tengo aguante Yo paro con la trinchera por todas partes Porque es un sentimiento que lo llevo en el corazón Yo daría toda mi vida por ser campeón ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! Señores, yo soy el norte y tengo aguante Yo paro con la trinchera por todas partes Porque es un sentimiento que lo llevo en el corazón Yo daría toda mi vida por ser campeón ¡Sale campeón! 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 ¡ Olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy del norte, en su sentimiento no puedo parar. Olé, 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 cada día te quiero más. Yo soy del norte, en su sentimiento no puedo parar. Olé, 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 olé. De su padre, capo seguro que la un Lo dice el mundo entero, es un cuadro copero Por guapo y elegante, difícil de igualar A todos lo están viendo y se están convenciendo Que se ve el gusto que te da Universitario, hermano que el peruano jamás se me presion Universitario, un juego de alegría, de mi alma y corazón Universitario, hermano que el peruano jamás se me presion Universitario, un juego de alegría De su filigrama, de su filigrama, de su filigrama Me paro, salto y grito, me río y hasta lloro Celebrando tu voz Con la que me en el pecho, paseo techo a techo Llenándome de orgullo, la estampa se lloran Adelio a tu querido, te sigo y te querido Porque eres, porque eres colosal Universitario, peruano que el peruano, la máxima expresión Universitario, tu juego es la alegría, de mi alma y corazón Vinga, dame, dame, alegría, de mi alma y corazón Mat angustina ðurettuja Música Vacama Gracias por ver el video.